Carnaval Yauquemecan, pasión y tradición. Para los danzantes de Yauquemecan, el penacho es parte característica del traje de carnaval. Y es uno de los elementos más vistosos de su indumentaria, aunque no siempre fue así. En sus inicios, los danzantes llevaban una pequeña coronilla de varas que adornaban con tiras de papel multicolor. Con el paso de los años, integraron las plumas de faisán, avestruz, pavo real y gallo, mismas que le dan una sorprendente vistosidad y gran colorido. Yauquemecan, gobierno humano que transforma.